La respuesta nacional ante VIH-SIDA está conformada por instancias gubernamentales, como hemos visto la presencia aquí, organizaciones no gubernamentales de igual modo y de personas viviendo con el VIH, agencias de cooperación internacional, así como instituciones del sector privado. En forma coordinada, los actores de la respuesta nacional han formulado el Plan Estratégico Nacional, como ya hemos escuchado, para la prevención y control de infecciones de transmisión sexual y el VIH-SIDA para el periodo 2015-2018 que hoy presentamos y hemos entregado en este acto. Desde el Ministerio de Salud ratificamos el compromiso de continuar avanzando en la ejecución de estrategias para la prevención y el control de las infecciones de transmisión sexual y el VIH-SIDA propuestas en este Plan Estratégico Nacional como son. Número uno, apoyo en la implementación de políticas públicas que den una respuesta nacional sostenible a las ITS, al VIH y al SIDA dentro del marco legal vigente, incluyendo el Sistema Dominicano de Seguridad Social y de igual modo se inscribirá desde el primer momento que este marco legal cambie. La situación precitada explica el hecho de que en el Plan Estratégico Nacional 2015-2018 se identifiquen y asuman nuevas estrategias capaces de considerar el comportamiento de la epidemia en las distintas poblaciones. El avance en los procesos que definen la diversidad y el surgimiento de evidencias que sostienen la efectividad de un abordaje del vínculo género VIH y mujer y que imponen la necesidad de impulsar acciones enmarcadas en un enfoque de derechos en base a la revisión de marcos legales y normativos, el fomento de la participación y el abordaje estratégico de la violencia. El Plan Estratégico Nacional 2015-2018 es el resultado de un ejercicio multisectorial y altamente participativo basado en los cambios producidos en el entorno nacional e internacional, incluyendo el desarrollo de nuevos fármacos, el aumento de la cobertura de tratamiento y los nuevos criterios de gestión clínica y administrativa. Sus intervenciones tienen el enfoque de género como eje transversal. Se focalizan en las poblaciones que más aportan a la prevalencia del VIH, que serán abordadas a través de estrategias de prevención combinadas, mediante la entrega de un paquete mínimo de servicios, la realización de pruebas de VIH, la referencia para conocer los resultados y el tratamiento, así como seguimiento y apoyo a las personas que viven con el VIH.